El corazón de los dirigentes, jugadores, amigos de la humilde Grecia, continúa latiendo, al igual que su gran número de fanáticos. Este joven equipo, que dio la alegría al cantón en momentos difíciles, se prepara con mucho esfuerzo por volver a recuperar su puesto en la Serie B del fútbol profesional. Bueno, en la Grecia para este año 2015 esperamos que la gente de Chote se una. Nosotros tenemos un buen equipo y estamos con el objetivo de subir a la A, a la B. Entonces ese es el objetivo grande que tenemos todos los choneros, el ánimo por encima para poder ascender y ganar otra vez el grupo de privilegios, estar en la A. Sí, la verdad que si Chone se une en el agradecimiento al deporte, puede dar mucho para este equipo de la Grecia, que no descienda, que suba en el ámbito deportivo, donde verdad sinceramente nunca debió bajar. Su dirigencia no desmaya y continúa su preparación y motivando a cada instante a la plantilla. Un trabajo formativo que plantea el equipo técnico es perseverante. Los nuevos elementos saben que no es fácil, pero por su amor por la camiseta lo pueden todo. Claro, dando fuerza, metiéndole ganas a la gente que nos venga a apoyar, también que la mayor te pueda ascender a la B para tener la juventud, más chances de jugar y ser profesional. Estar a los jóvenes a practicar algún deporte, ya que un futbolista más es un drogadicto menos, y meterle fe ahí ganas al deporte. Que la gente entrene, porque entrenar es bien, para la salud, para todo. Si alguien quiere ser futbolista, eso lo cumbre sus sueños. Si, el equipo está también completo, sabemos que va a ser un campeonato muy difícil, como es el Ascensa. Sabemos que van a haber equipos grandes, y bueno, solo esperar que el equipo mayor gane y ganar nosotros también. Tenemos buen optimismo, ansias de subir a la Serie B, pues a todos, para la juventud aquí de Chones, les conviene que el equipo suba. Aquí estamos entrenando todas las tardes, y somos un buen grupo, porque queremos superarnos cada día más. Nuestro propósito es que la mayor suba, y que haga buen campeonato, igual que nosotros, para así ascender y ser, por nuestro sueño, que es ser un gran futbolista en un futuro. Venimos trabajando hace muchos años con estos chicos, un proceso de formación más o menos de unos 8 o 10 años, donde, bueno, a esta altura ya los chicos están buscando la competencia que ellos requieren, porque ya el proceso formativo ya terminó, ahora inicia el proceso competitivo, y eso es lo que le está dando el club de la Grecia, con este provincial de ascenso, en donde ellos pueden mostrar las cualidades, las técnicas, las tácticas que han aprendido durante todo el año de proceso. Entonces este año es el día donde ellos tienen la posibilidad de poder mostrarse, y que impite que un próximo año sean los próximos futuros jugadores de la Grecia la mayor. Si se puede, dice el equipo que promete dar más triunfos a Chone, el cantón más hermoso del país, donde vuela el colibrí, donde sus mujeres son hermosas, su gente amable, hospitalaria. Y bueno, invitamos a todos los choneros que vengan a apoyar a nuestro equipo, para que salgamos adelante, ¿no? Y seguir luchando por el deporte, que eso es lo bueno. Estamos aquí con el objetivo de seguir sumando, y pedimos a la colectividad y a la ciudadanía de seguir adelante apoyando a nuestro equipo, que está a punto de empezar una nueva ruta en el desempeño de seguir en el fútbol profesional ecuatoriano rumbo a la Serie B. Creemos que todo Chone se una, este equipo es uno solo, este equipo es de Chone, y eso es lo principal y fundamental. Vamos a empezar con todo ese entusiasmo, tratando de hacer las cosas bien, y que la Grecia pues siempre ha sido protagonista en estos campeonatos, no podemos dejar ese legado que tenemos ya de muchos años atrás. Yo creo que con toda la dirigencia pues vamos a tratar de ayudar al equipo, al cuerpo técnico y que la ciudadanía también se agregue. Como Chonegros ya tenemos que estar acá apoyando todo el deporte nuestro, para salir adelante y que nuestro cantón, nuestro cantón, tengo otra vez por representantes en el fútbol profesional, y con el apoyo de todos vamos a llegar. Y se prepara con cantos y frases para alentar a su equipo, la humilde Grecia, cada fin de semana. Viendo a su gente cantar, Grecia, equipo de mis amores, celeste y blanco sus colores, llévas el alma del barrio, tu meta siempre es ganar.